Esta mañana se presentó la universitaria Vivian Génez ante la justicia, primero en una comisaría y luego ya al palacio. Ahí está con nosotros José Geis, quien ya tiene más información también de esta audiencia. A esta hora te escuchamos. Efectivamente, al mediodía se tendría que haber iniciado ya esta audiencia. Estamos aquí, está Vivian ya en el lugar. Está el doctor Guillermo Ferreira también, su abogado, pero todavía no llegó al tribunal de sentencias. Doctor, para explicar un poco lo que se va a realizar el día de hoy. Nada, Vivian se puso a disposición voluntariamente de las autoridades, se entregó hoy temprano, a primera hora de la mañana, a la comisaría 12. Se dio cumplimiento a la orden que había, se la puso a disposición del juzgado y vamos a ofrecer más garantías. No hay ningún peligro de fuego ni obstrucción. Ella está colaborando con la justicia. Hemos agregado también certificados médicos y vamos a solicitar el arresto domiciliario. Doctor, para aclarar un poco, ella se entregó porque la policía decía que fue capturada. No, no, no. Eso es incorrecto. Ella se presentó con un grupo de gente que filmaron, que está todo documentado. Ella fue a presentarse a ponerse a disposición del tribunal. ¿Qué tipo de garantías se van a ofrecer hoy, doctor? Garantías personales, fiadores. Más de los que ya tiene. ¿Por qué no se había presentado o cuál fue el motivo? Todo mal entendido. Ya vamos a aclarar eso en esta audiencia. Eso es lo que se va a aclarar ahora en la audiencia. Así es, exactamente. Correcto. ¿Ustedes confían que se le va a dar entonces el arresto domiciliario? Corresponde. Corresponde. No hay ningún motivo para pensar que ya pueda. Nadie se presenta hoy para fugarse otra vez. Así que creemos que sí, que se va a conceder. Ahora, aguardando que lleguen los miembros del tribunal para poder iniciar esta sesión. Sí, por supuesto. Estamos esperando cuando ellos lleguen, damos inicio. Gracias, doctor. No, por favor. Guillermo Ferreira, entonces, aguardando a nosotros al inicio de la audiencia. Vivian, bueno, llegado el momento, vos te fuiste hoy con un grupo de gente hasta la comisaría de entregarte, ¿no? Sí, así mismo. Hoy, a primera hora, a las 7 de la mañana, más o menos, ya estábamos ahí con un grupo de 30 personas, entre activistas sociales, compañeras de la facultad, mis familiares también, para ponerme a disposición del proceso. Y eso es lo que vamos a venir a hacer también hoy en la audiencia, que estamos esperando que llegue también el juzgado para poder hacer el proceso. Aquí ya ves que no te presentaste un malentendido, entonces, Vivian. Sí, sí, sí. Y, bueno, eso vamos a aclarar. Ahora, tipo, mi abogado va a ser como que el proceso más judicial. Y, bueno, esperemos que se resuelva lo más pronto posible y poder seguir. ¿Te confundiste con la hora para la audiencia en el juicio? ¿Qué pasa? No, no, no. ¿A que la audiencia? Sí, sí, sí. Vivian, ¿estás de acuerdo con el arresto domiciliario, entonces, que es lo que están solicitando? Y esperamos que sean como unas medidas, ¿verdad?, tipo, que me permitan seguir participando del juicio, pero también seguir trabajando, estudiando, ¿verdad?, tipo, que son las cosas que estoy haciendo mientras me presento al proceso, ¿verdad? ¿Tipo? ¿Estás con tu trabajo a final de grado también ahora? Sí, estoy en un proceso de tesis que espero poder terminar. Y, bueno, hace tres años comenzó el proceso, ahora tipo, entre que estuve con, estuve en prisión en la comisaría, con medidas alternativas también estos tres años, y me estoy presentando voluntariamente al proceso. Entonces, espero que eso como que sea como que mi presencia acá sea como que muy entendible de que estoy participando voluntariamente. Gracias, Vivian. Muchas gracias. Vivian, ¿quién es? Entonces, también estamos aguardando nosotros a que lleguen los miembros del tribunal. El tribunal está integrado por los jueces Olga Ruiz, Víctor Fernández y Víctor Alfieri. A las 12 del mediodía estaba previsto que inicie la audiencia. Todavía no llegaron los miembros del tribunal, así que aguardando nosotros a poder tener ya la presencia de ella que se inicie todo el proceso mañana. Bien, quedamos atentos entonces. Gracias, José Geit, con esta información desde el tribunal.